El expresidente Luis Echeverría murió a los 100 años la noche de este 8 de julio en su casa ubicada en Cuernavaca, Morelos. El político fue reconocido por ser uno de los exmandatarios de México, cuyo mandato comenzó el 1 de diciembre de 1970 hasta el año de 1976. Durante el tiempo que gobernó el país, fue criticado principalmente por sus acciones en las que estuvo involucrado durante la matanza de Tlatelolco del 68, así como el movimiento llamado Alconazo, que surgió durante su mandato de 1971, pero también por prohibir la música rock. ¿Por qué prohibió el rock? A mediados de los años 60 y durante la década de los 70, la música rock era una de las más populares y comenzó a tomar mayor fuerza, sobre todo entre los jóvenes. Sin embargo, este género era relacionado con descontrol, drogas, alcohol y rebeldía, por lo que era mal visto por muchos en esa época. A pesar de esto, se realizó el festival de rock y ruedas de Avándaro, que se realizó en el Estado de México y se calcula que asistieron cerca de 300.000 jóvenes con la intención de disfrutar la música de bandas como La Tinta Blanca, Epílogo, Bandido, La División del Norte, Los Yankee, entre otros. Algunas de las acciones que se realizaron en el festival, como tomar bebidas alcohólicas, fumar marihuana e incluso que los presentes se quitaran la ropa, no fueron bien vistas por las autoridades mexicanas. Además, que durante algunas de las presentaciones de las bandas, se dirigían al público con palabras artesanantes e incluso emitieron algunos discursos en contra del gobierno. Dos años después de que se llevara a cabo el festival, Luis Echeverría promovió una iniciativa, la cual fue aprobada que prohibía los conciertos de rock en clubes y grandes escenarios, además que las estaciones de radio no podrían transmitir canciones de este género. Por si fuera poco a poco, la Secretaría de Gobernación llamó a los organizadores y asistentes del festival de abándaro como traidores a la patria, por promover esta música en México. Debido a las medidas que existieron en el sexenio de Luis Echeverría, los jóvenes que eran amantes de la música rock tenían que reunirse en lugares pequeños para poder disfrutar de este género. Una vez que Luis Echeverría dejó el mando, poco a poco las medidas en contra del rock se fueron relajando y este género musical de nueva cuenta tomó fuerza en México. Fue así que en los años 80 el rock en español tuvo uno de sus mayores auges. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.